Para donde quiera, aventuras a lo grande Ir a la playa y divertirme a lo grande Trabajar y crecer a lo grande Por eso elegí una camioneta elegante Que se mete a donde sea y responde a lo grande Es una belleza y con un motor gigante La única que lleva mi negocio a lo grande En mi nueva ZX yo voy bien montado ZX llego en serio y cuando paso, wow En mi nueva ZX yo voy bien montado ZX a lo grande y cuando paso, wow ZX, Grand Lion, Terralord y Heavy Duty Llegaron a lo grande Con el sello de Grupo Mavesa Celebra cada ahorro como un gol Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha Por cada 50 dólares que incrementes mes a mes En el saldo de tu cuenta de ahorros Participas por camionetas Toyota Hilux Duplicaciones de saldo y televisores Samsung De 55 pulgadas 4K Además puedes ganar hasta un millón de dólares Entérate más en tu app Banca Móvil O en www.pichincha.com Banco Pichincha En confianza Aplican condiciones Fin de espacio promocional y publicitario A esta hora La revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira Los protagonistas Las entrevistas La búsqueda de la verdad Miguel Rivadeneira En la revista de Opinión Democracia Ocho a diecisiete minutos en el territorio continental ecuatoriano Buscando la verdad En la revista de Opinión Democracia Queremos dar la bienvenida A dos economistas solventes Con amplia experiencia El economista Belardo Pachano Y el economista Augusto de la Torre Les invitamos para analizar Un tema que debiera ser Materia de preocupación de todos los sectores Como este informe Sobre las perspectivas económicas Del planeta Que ha emitido el Fondo Monetario Internacional Y que da cuenta Abelardo Pachano El viernes pasado En su columna de Diario El Comercio Nos ilustró Con un sobrio artículo Que titula Trascuernos palos Y que da cuenta De este señalamiento Del informe Del FMI Lo peor está por venir Si hoy estamos en condiciones Complejas Difíciles La inflación La situación económica Las políticas expansivas Fiscales y monetarias Cómo contrarrestar La crisis del costo de la vida Economista Pachano Cómo entender El ciudadano común Puede preguntar Si hoy estamos en esta crisis Qué pudiera ser mañana Si lo peor está por venir Muy buen día Economista Pachano Buen día Miguel Y gracias Un gusto estar con la En esta oportunidad Con Augusto de la Torre Para compartir Puntos de vista En realidad El panorama internacional Va degradándose Conforme transcurre el tiempo No se logran Todavía conciliar Las políticas económicas Que son necesarias En un ambiente En un ambiente De múltiples Yo diría problemas Muchos de los cuales Son incompatibles Entre sí Y que hay que buscarle Un punto intermedio De solución Para que se mitiguen Los daños Sabiendo Sabiendo que las consecuencias Siguen siendo Difíciles Desde el punto de vista Social y de crecimiento Hoy En realidad Todavía El mundo No se había recuperado De la pandemia Tenía Dificultades Para poder Recuperar Los niveles De producción Y de estabilidad Anteriores Y Le vino El problema De la invasión De Rusia A Ucrania Se volvieron A romper Los mercados Especialmente De energía Y de provisión De alimentos La inflación En lugar de tener Ya La temporalidad Que las autoridades Pensaban que tenían Más bien Se afincó En la perspectiva mundial No hay mucho espacio Para política fiscal Mientras la política monetaria Es Es restrictiva No No tiene otro No tiene otro camino Que Subir Tazas de interés Reducir La cantidad De dinero A exposición Del público Y en ese Y en ese plano El panorama Es un panorama Que tiene nubes Cargadas De 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 Tormenta Entonces El Lo más Adecuado Es Tener un manejo Prudente En la En la política Económica No asumir Más gastos De los que sean Indispensables En el campo social Hay que restringir Todo lo que sea Gasto Superfluo Volverle más Eficiente A los estados Organizar También de mejor Manera La Política De producción Y de Y de manejo De las empresas Y de las empresas Privadas Y ahí hay un conjunto De una combinación De De medidas Que Tienen que Tratar de encontrar Un punto de acuerdo Cuando uno Se Se fija En La combinación De políticas Que se están Ejerciendo en el mundo Hay países Que Definitivamente Entraron en Contracción Monetaria Y están También en Contracción Fiscal Hay otros En cambio Que les ha quedado Algún espacio De expansión Fiscal Con Contracción Monetaria Pero Todo este Todo este Es una combinación Que indiscutiblemente Le pone al Horizonte Digamos Con nubes Muy 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 Cargadas Y nos Obriga A todos A ser Mucho más Mucho más dólar Que tengamos De recursos Disponible En la economía Sea en el sector Público Sea en el En el sector En el sector Privado Economista Bachano Para explicar La situación ¿Por qué Llegamos A estas Condiciones Y por qué Estas perspectivas Funestas Si está por venir? Bueno El problema Que desquició A la Economía mundial Fue la pandemia La paralización Brutal Que estuvimos En el año 2020 Fueron más De seis meses De paralización Casi total En distintas Escalas En los distintos Países Con desajuste Fenomenal Tuvimos problemas No solo En el lado De la demanda Sino también En el lado De el mantenimiento De las cadenas De producción Se vio La fragilidad De muchas De esas Aparecieron Problemas Geopolíticos En el medio Que empezaron A perturbar Las soluciones Digamos Lógicas Que podrían Encontrarse En procesos Tan dramáticos Como esos La relación Entre China Y los Estados Unidos No es de las mejores China es la segunda Potencia económica Mundial Inclusive Cuando uno Le pone el PIB En poder adquisitivo En el famoso PPP China tiene Una economía Más grande Que la americana Entonces En ese sentido Las discordancias Entre los dos Países Traen Consecuencias Digamos Nefastas Para el resto Del mundo Y hoy día De lo que estamos Viendo por la política Que tiene China De cero COVID Las paralizaciones Brutales Que hace China Le ha puesto En una perspectiva De un crecimiento Bastante mediocre En el año 2022 Y no sabemos Que pasará En el año 2023 De tal manera Que China Se suma Como una nueva Versiente De crisis Con sus Complejidades En un mundo Al cual se Empezó a integrar Desde 1978 Entonces Hoy lo que Hoy lo que nosotros Estamos viendo Es Es Una Una economía Que Venía Integrándose Venía Encontrando Puntos De apoyo De mayor Interdependencia Pero que Definitivamente Tiene Retos Enormes Bienvenido Al economista Augusto de la Torre ¿Cómo revertir Esta proyección Esta advertencia Que le hace En su informe Sobre las perspectivas Económicas Del mundo Que lo peor Aún está Por venir Nos da El economista Pachano Descrito Por qué llegamos A esto Pero cómo revertir Esta situación ¿Qué hacer Para que El camino No sea peor De lo que estamos viviendo? Muy buenos días Miguel Y un placer Estar acá Con Ricardo En esta conversación Que Yo entiendo Cómo La pregunta Salta rápidamente El qué hacer Pero creo Que me gustaría Empezar Explicando Por qué Lo que hay que hacer Es tan difícil Y los márgenes Para evitar Son tan grandes Y el espacio Para hacer Cosas Que no sea Posible Entonces Creo que Para entender Las posibilidades De salida De la situación Que está grabando Primero tenemos Que entender Dónde estamos Con el cuadro Clínico Y es uno De los cuadros Clínicos Más complejos Que hemos visto En la economía Global Ciertamente En mi profesión De economista Es una 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 Dos problemas Que un economista Un macrocomanista Quería imaginar Si Vemos que Adelardo Mencionó Hemos tenido Cortes Adversos A la producción Normal De bienes Que en el mundo Muy grande Todo empieza Con la pandemia Que interrumpe El empleo Que interrumpe La producción Y que genera Que se llega A través del mundo Un meteorito Que hubiera pegado La tierra Cuando pensamos Estábamos Estabamos saliendo De la pandemia Viene la gran invasión De Rusia A Ucrania Que interrumpe Aún más La producción De cereales Luego China Por su parte Adopta Una Una posición Demasiada Dura De confinamiento Y eso Otra vez Interrumpe Desordena Los procesos Producivos Globales De los cuales China es Una parte Esta Estas cosas Se unen Y le van Pegando al mundo Con choque De interrupción De los procesos Productivos Secuenciales Son olas De contracciones En la oferta global El mundo Responde A un texto Aumentando La demanda Los auxilios A la autonomía Jugada Crédito La altitud Pero como Lo que está pasando Es que la oferta Se contrae Este aumento De demanda No resuelve Estos problemas De cierta Rápida Más bien Empiezan A generar Presiones Hacia los precios Que agravan Las derivaciones De precios Inicialmente En el momento De no De paz Es un problema De caro Entonces el mundo Entra en una ola De invasión Que no lo habíamos visto Durante el 30 años Pero esta inflación Dado que estos problemas De oferta Son tan importantes Y dominantes Inclación está acompañada Y que esa aceleración Económica Ya Van de recesión En ciertas frases Hay economías Enormes En China Y Estados Unidos Que se han desacelerado Mucho Y hay la economía De Europa Que ya está En recesión Y la previsión Yo creo que más De mayor consenso Es que el próximo año De año Es un año De recesión Mucho más Que no Entonces tenemos El problema De inflación Que parece Que está muy difícil El problema De la Y un tercer problema Que está apareciendo Y a mí Me preocupa mucho Porque es un problema De desestabilización Financiera Ya lo vemos Las frutales Caídas Y cumplimiento Incluso el mercado De bonos De bonos De bonos De bonos Ya no ha salido Demasiado De bonos De bonos De bonos De bonos Corazones De bonos De bonos De bonos De bonos Que salgan A los previsitos Me parece Que estamos entrando En un síndrome Que tiene algo De los años Que con una década Combinado Con algo De lo que vimos En el año 2008 2009 Hablamos De desestabilización De problemas De las frutales Esta es una combinación Bastante difícil De resolver Es más difícil De resolver Porque Los bancos Centrados Se demoraron Los efectos Necesitos De esas frutales Creo yo Porque todos Los bancos Centrales Están haciendo Lo mismo Una cosa Si también Es una frutales Pero Europa No tiene que ser Pero si todos Los bancos Centrales Tenemos Un contexto De la frutales Entonces Vamos a un grupo A una gran Estancación Y los países Pequeños Como el Ecuador Tenemos que encontrar Cómo manejarnos De la mejor manera En un punto Que no va a ser Mucho No va a ser Amigado Precisamente Sería mucho más A gusto Por favor Le estamos Enviando unos Mensajes Para mejorar La señal En este diálogo Con usted Y el economista Abelardo Pachano Vuelvo con el economista Pachano ¿Cómo repercute En el Ecuador Este entorno Internacional Y esta afirmación De que lo peor Está aún por venir ¿Qué va a pasar En el Ecuador Economista Pachano? Bueno El Ecuador No va a escapar A los Digamos Impactos Que se deriven De una Economía mundial Que tiende A la recesión La mayoría De las opiniones Internacionales Nos Confirman Que Estamos Iniciando Un proceso De recesión 30% De las economías O del PIB Mundial Ya tiene Dos trimestres Negativos Es decir Hay dos trimestres En los cuales Ha caído La producción Y en ese Y en ese sentido La situación General Puede ser La de un mercado De un mercado Mundial Que tenga Menor apetito Por distintos Productos Que requieren Normalmente Para sus Actividades Y nosotros Somos productores De bienes De commodities De bienes Básicos Ahí está El sustento De nuestra De nuestra Balanza De carácter comercial Y es Es obvio Que Ahí podemos Tener nosotros Impactos En La demanda Mundial Y obviamente En los precios De Y los términos De intercambio Que podemos tener En nuestras relaciones En nuestras relaciones Comerciales Como están las cosas Inclusive La revalorización Del Del dólar Es un Siendo un Llamemos así Un Elemento Positivo Porque Está nosotros Vinculados A esa moneda Que nos Permite De alguna Manera Sentir La mejora De la capacidad Adquisitiva De ella Por el otro Lado Tiene enormes Percusiones En cuanto Le quita Niveles de Competitividad A la producción Nuestra Y le obliga A ser Mucho más Eficiente Estaba viendo Un reporte Del Sistema De la Reserva Federal Y la Apreciación Promedio Del dólar En los Mercados Desde El 11% Es decir Es Es una Apreciación Que no se ha visto Desde el año Desde el año 2000 Y cuando se Compara Con las Principales Monedas Estas Apreciaciones Son Fenomenalmente Fuertes 22% Con el Bien 13% Con el Euro Entonces Esos Mercados Van a Sufrir Los productos Que nosotros Enviamos Allá Son productos Son productos Más caros El cierre Y la Política De Ajuste De China Es Preocupante Para Nosotros China Se ha Vuelto Uno De Los Principales Socios Comerciales Del Ecuador Es El Principal Demandante Del Producto Estrella Nuestro Del momento Que es El Camarón Casi El 40% De La Producción Nuestra Y De La Exportación De Camarón Va allá Si China Sigue En Esa Línea De Ajuste Es Es Posible Que Veamos Que Ellos Busquen Reducir El Consumo De Productos Importados Y Más Bien Traten De Desarrollar Un Mercado Interno Más Augusto Que es La Línea Que Vienen Tratando De Imponer Desde Hace Algún Tiempo De Tal Manera Que Por Ahí Tenemos Algunos Defectos Desde El Punto De Vista Financiero Al Que Se Refirió Augusto Con Los Ajustes De Las En El Mundo Se Han Alterado Notablemente Hay Una Mayor Concentración De Estos Capitales En Los Mercados Desarrollados Especialmente En Estados Unidos Hay Salidas Netas De Capitales De Los Países Emergentes Entre Los Cuáles Uno Podría Decir Está El Ecuador Y En Ese Sentido La Capacidad De Financiamiento Futura De Nuestros Países Va Estar Mucho Más Limitada Y Mucho Siento De Solvencia En La Balanza De Pagos Y Una Mejor Situación Mejor Viabilidad Financiera En La Parte Fiscal Son Altamente Recomendables Pero Digamos La Vulnerabilidad Está Ahí Y Obviamente El Ecuador También Se Va A Desacelerar No Hay Duda Alguna Las Perspectivas De Crecimiento De Este Año Son Inferiores A Las Que Teníamos Al Principio O Estamos Hablando Entre Dos Cinco Dos Siete Como Crecimiento El Año Y El Próximo Las Indicadores Nos Están Siendo Que No Llegaremos Al 2% De Crecimiento Y Eso Se Inscribe En una América Latina Que También Le Sigue La línea De Este Deterior Económico Mundial Economista Augusto De la Torre ¿Cómo Repercutirá En Ecuador O Está Repercutiendo Esta Situación Que Incluso Pudiera Gravarse Con Este Crecimiento Muy Modesto De La Economía Ecuatoriana Bueno Las Repercusiones Sobre El Ecuador No Sé Si Me Escucha Mejor Ahora Miguel Muy Bien Hoy Está Muy Bien Augusto Perfecto Las Repercusiones Con El Ecuador Dependerán De La Trayectoria De Variables Claves En El Mundo Una Que No Sabemos Por Dónde Va A Ir Cuál Va A Su Trayectoria Va A Ser La Relación Entre Tazas De Interés De Inflación Usted Sabe Por Ejemplo Que El Banco Central Norteamericano Va A Tener Que Subir La Tasa De Interés Por Lo Menos Un Ciclo Más Y La Pregunta Que Todos Nos Hacemos Si Eso Va A Ser Suficiente Para Empezar A Ver Si La Inflación Cede Es Posible Que No Ceda Tan Fácil Mente En Cuyo Caso Estaríamos Abocados A Observar Nuevas Rondas De Elevaciones De Tazas De Interés En Estados Unidos Por El Momento La Tasa De Interés Aunque Ha Subido Bastante A Nivel De La Política Monetaria Está Todavía Por Debajo De La Inflación Norteamericana Estados Unidos Está Muy Cerca Del 10% De Inflación El Promedio Inflacionario En América Latina Está Pegado De Estados Unidos Europa Está Con Inflación Parecida De Tal Forma Que Es Posible Que Tengamos Que Ver Esfuerzos Adicionales De La Política Monetaria Para Frenar La Inflación Pero Cada Vez Que La Política Monetaria Norteamericana Eleva La Tasa De Interés El Costo Recesivo Va A Ser Mayor Particularmente Si Varios Bancos Centrales Lo Hacen Simultáneamente Y Como Hay Problemas De Oferta Controlar La Inflación Cuando La Oferta Tiene Problemas Implica Aún Mayor Sacrificio Desde El Punto De Vista De El Efecto Recesivo De La Tasa De Interés Y Lo Que No Sabemos Tampoco Es Cómo Va A Pegarle Eso A Las Finanzas Internacionales A Los Mercados Financieros Principales Del Mundo Entonces Lo Que Le Pase Al Ecuador Va A Depender Esencialmente De Yo Diría De Tres Grandes Cosas La Primera Cuál Es El Nivel Mundial De Las Tasas De Interés Que Determina El Acceso A Fondos Financieros Incluso Los Fondos Financieros Que Ofrece El Banco Mundial O El BID Van A Tener Que Encarecerse Porque Ni El Banco Mundial Ni El BID Pueden Seguir Cobrando Tazas De Interés Demasiado Bajas Frente A Las Tazas De Interés Internacionales Entonces Hay un Problema De Costo De Fondos A Nivel Global Esa 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 En La Esa La Prima De Riesgo País Siga Tan Alta Porque La Prima De Riesgo País Es El Margen Adicional A La Tasa De Interés Internacional Que El Ecuador Tiene Que Pagar Para Acceder A Fondos Segundo La Segunda Variable Que Le Golpea Mucho El Ecuador Es El Ritmo De Crecimiento De Las Economías Más Importantes Que Son Para Nosotros China Y Estados Unidos Y En Tercer Lugar Europa Si Y Eso Se Va A Grabar Como Decía Belardo Porque La Competitividad De Nuestra Producción Decrece En La Medida En Que El Dólar Se Fortalece Nuestros Productos Se Vuelven Menos Atractivos A Los De Países Que Compiten Con Nosotros Si Es Que El Dólar Se Fortalece Entonces Tenemos Este Problema De Demanda Global Que Nos Pega A Nosotros Con Fuerza Amplificada Si Es Que El Dólar Se Sigue Fortaleciendo Y En Tercer Lugar Y Esa 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 Y Por El El Precio El Petróleo Está Alto Y Eso Esa Esa El Factor Que Nos Está Ayudando Parcialmente Frente A Este Esa 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 Al momento Es El Único Factor Que Más O Menos Nos Está Ayudando Lo Que Decía Velardo Es Absolutamente Cierto Cuando Tú Eres Un País Pequeño Y Vives En Un Mundo Difícil Hay Que Hacer Esfuerzos Adicionales Que No Hubiéramos Hechos Si El Mundo Fuese Amigable Para Poder Mantener Nuestro Crecimiento Razonable Para Encontrar Nichos Para Descubrir Cómo Compradores Cómo Estimulamos A Nuestras Empresas Necesitamos Tener una Política Económica Aún Más Precisa Mejor Gestionada Que Lo Que Hubiera Sido Si El Mundo Estuviese Funcionando Digamos De una Manera Voyante Y Positiva Ahora Augusto ¿Cuánto Incide El Tema Petrolero Que Usted Cita Porque Según Un Análisis Que Revisábamos De Walter Spurrier Daba Cuenta Que Si bien El precio Del petróleo Ha estado Alto Aun Cuando Ha caído Últimamente Pero Siempre Por sobre La Proforma Presupuestaria La producción Petrolera Se estanca Ha caído Entonces Aquí no hay Ese equilibrio Y daba cuenta Que entre Enero y Julio El consumo Creció Siete Por ciento Las importaciones Crecieron Seis Por ciento Y las Exportaciones Cayeron Once Por ciento Es decir Ahí no hay Un balance Es Es correcto O sea En el ecuador Lamentablemente No podemos Aprovechar De esas Coyunturas En las que El precio Del petróleo Mejora No podemos Aprovechar De la manera Mejor Posible Por dos Grandes Redones La primera Porque nuestra Capacidad De gestionar La producción Del petróleo Y su exportación Se ha ido Deteriorando Porque lo hemos Logrado Resolver Estas discusiones Nacionales De cómo manejar La industria Petrolera Tenemos Todavía El gran Monopolio De la Refinería Estatal Que impide Tener un Mercado De combustibles Domésticos Más sano Y tenemos El control De la De la Producción Principal De exportaciones En Petro Ecuador Y no hemos Logrado Desarrollar El tipo De alianzas Con el sector Privado Que nos Podría Dar Mayor Capacidad Productiva Entonces Por un lado De la Producción No hemos Podido Aprovechar Las Coventuras De mejor Precio Y por otro Lado Tampoco Hemos Resuelto En el País El gran Problema De los Subsidios A los Precios Domésticos De los Combustibles Entonces Una gran Cantidad De lo que Podríamos Ganar Como Sociedad Para poder Manejarnos Mejor Si es que Mejor El precio El petróleo Se derrama Por así Decirlo Se desperdicia A través De un Subsidio Que es Tremendamente Ineficiente Que es Muy Que en gran Manera Succiona Y Disuelve La potencial Ganancia Que un Precio Del petróleo Más alto Nos Podría Dar Entonces Estos Problemas Internos En el País Que no Nos Permiten Acordar En caminos Prudentes En momentos Difíciles Agravan La situación Entonces El Ecuador A veces Se dispara En el pie Cuando La situación Es la Peor Ya lo Hemos Visto El gran Paro Nacional De 18 Días Causó Tal Desmoralización Y desasosiego En el país Que ese es un Choque Negativo Adicional A los que están Ocurriendo Desde el punto de vista Global Y que el Ecuador Se auto impone Y eso es Tremendamente Destructivo Economista Bernardo Pachano Esto que señala Augusto de la Torre Significaría También esta Suerte De incertidumbre En la economía El incremento Sustancial Del riesgo País Alrededor de 1800 puntos Que de alguna Manera afecta Como salir Por ejemplo Con bonos Al mercado Internacional Imposible Como afecta Esto Y el tema Petrolero Economista Pachano A ver Miguel Yo creo Que ya Mirando En términos Internos De política Y política Económica La verdad Es que Las contradicciones Que nosotros Tenemos Frente a Las necesidades Que se presentan Como respuesta A este mundo Convulsionado Este mundo Internacional Estas contradicciones Son tan Profundas Que nos colocan En una situación Mucho más débil Mucho más compleja De la que Obviamente Debería ser Vamos con el tema El tema De petróleo El sector Petrolero Requiere Políticas Claras Y definidas Lamentablemente En las mesas De diálogo El gobierno Se dio Buena parte De su responsabilidad Hacia Unas Comisiones Integradas Con delegados De los pueblos Indígenas Que tienen capacidad Inclusive De revisar Los contratos Y de poder Decidir Decidir Como que tendrían Potestad estatal Si esos contratos Son válidos O no son válidos Incluso Se definieron Qué áreas Ya no se pueden Explotar Y cuáles deben ser Los nuevos procedimientos Para poder hacer En ese ambiente Obviamente La El interés De las grandes Empresas Internacionales Por entrar Al Ecuador Poner en riesgo Sus capitales Se reducen Y confirma Esa línea De Yo diría De agravamiento Del riesgo País Nivel de 1800 puntos Hace que Prácticamente El Ecuador No tenga acceso A los mercados Internacionales Eso quiere decir Que Para emitir Un papel Ecuatoriano Hay que pagar 18 puntos Por encima Del que tiene El papel O el bono Del gobierno De los Estados Unidos Al plazo Determinado Entonces Eso Le vuelve Absolutamente Inviable Cualquier posibilidad De acceso Nuestro Y nos coloca En un nivel De mayor dependencia Con los multilaterales Que son las únicas Instituciones Que han estado Listas Dispuestas Y nos han dado Recursos En condiciones Altamente favorables Para la capacidad De pago Del Ecuador Eso hay que Reconocerlo El BID El Banco Mundial El Fondo Monetario La CAF Han sido Nuestros socios En los momentos Más difíciles Y deberán Seguir siendo Nuestros socios Por ahí Yo creo que El camino Está definitivamente Marcado Como la única Vía O la vía Más importante De solución De nuestros Requerimientos De carácter De carácter Financiero Desde el punto Desde el punto De vista De política De precios El tema De los subsidios Que hablaba Augusto Es doloroso Ver que En la mesa Que se estaba Tratando El tema De focalización De los subsidios Cuando habían indicios De algún avance Hoy día Nos encontramos Que se definió Que no se van A realizar ajustes A precios De mercado Es decir Ni siquiera Se van a focalizar Los subsidios Sino que no se ajustarán Los precios De los combustibles A nivel de mercado Con lo cual En términos Solo presupuestarios Nosotros tenemos Una necesidad fiscal De cubrir Cuatro mil millones De dólares Que bien nos servirían Para tanta necesidad social Para tanta cobertura De las Llamemos así Las grandes inequidades Que se volvieron a abrir Como consecuencia De la pandemia Y de aquellas Que son naturales Que deben ser Enfrentadas Por economías liberales Es decir Como un estado Que sea Un estado responsable En los campos Fundamentales Del quehacer económico Y en donde la actividad Privada no es capaz De poder intervenir Entonces Ahí tenemos nosotros Una gran fuente De recursos Absolutamente Mal gastados Cuatro mil millones En este año Cuántos serán El próximo No lo sé Pero es cuatro por ciento Del producto interno Bruto del Ecuador Y eso es una cifra Demencial Cuatro por ciento Es una cantidad Enorme De recursos Que lo estamos votando Estamos favoreciendo Actividades como El contrabando Estamos favoreciendo Actividades como El narcotráfico Estamos favoreciendo Actividades De gente Que no requiere De estructuras económicas Que no requieren Pero más que nada Inclusive De actividades económicas Absolutamente Inmorales Contrarias a la ética Y a la racionalidad Como el narcotráfico Y el contrabando Entonces Ese tipo de restricciones Que nos autoimponemos Acá en el Ecuador En lugar de ayudarnos Nos complican la vida Nos hacen más difícil De tal forma De tal forma Miguel Que al interior del Ecuador No hay un entendimiento Claro De cuál debe ser La línea de gestión De política económica Que socialmente La más conveniente Y nos estamos imponiendo Una línea de política Económica Que parecería ser La que más nos conviene Pero que es socialmente La más inconveniente Es la que más daños Nos ocasiona Tenemos un Estado Que dispende A recursos Sin un interés social Justificativo Entonces En ese En ese plano Sectores De extracción Como minería Y petróleo Con limitaciones Por las propias Negociaciones En estas mesas Establecidas Precio del petróleo Y precio de los derivados Otra vez En estas mesas De negociación Amarrada A las manos Del gobierno Cedido El poder político Y la representación Del Estado A una A una parte De los ciudadanos Ecuatorianos Que no nos representan A todos Ni tienen capacidad Para ello Ni deberían estar Haciendo O ejerciendo Ese poder Y por otro Y por el otro lado Tenemos nosotros Una estructura De gastos Del presupuesto Del Estado Que no responde Al interés De la corrección De los daños sociales Eso implica Economista Pachano Que incluso Además de lo que usted Ha citado Tema de la contratación Petrolera Contratación minera Que pudiera poner En riesgo Lo que se ha hecho Y lo que debiera Venir en estos campos Yo más que lo he hecho Yo creo que Más que riesgo A la inversión Que ya tenemos realizada Es el deterioro De la perspectiva De poder tener Recursos adicionales Que no los tenemos Disponibles Ni los podemos Ni los podemos Promover Porque no hay Una capacidad Ni de gestión Inclusive propia De las entidades Ecuatorianas Por la dimensión Propia de ese tipo De actividades De tal manera Que el horizonte Se vuelve Se vuelve Mucho más plano Y como nosotros Tenemos en el campo Petrolero La gran mayoría De los campos De los campos Ya son viejos Vienen Vienen en producción Desde el año 1972 Requieren De mantenimientos Con enorme inversión La tasa De depletación De esos campos Oscila Entre el 14 Y el 20% De tal manera Que solo Para mantener La producción Actual Nosotros debemos Reponer En término promedio 70 mil barriles Al día Que son Los que se dejan De producir Porque pierden En vigor Esos campos De producción Entonces Si no hacemos Nada De manera natural Todos los años Teníamos 70 mil barriles Diarios De producción Inferior Porque La naturaleza De los pozos Hace que Salga Por la presión Propia De los reservorios Una cantidad Menor De petróleo Y lo que hay Es que Incorporar Nuevas formas De producción Producción Secundaria Inclusive Producción Terciaria Que ahora Ya hay Sistemas De sorbetes Que se estipulan Para poder Mitigar Los daños Ambientales Pero que no Podemos hacerlo Por estas Circunstancias Políticas Economista Augusto de la Torre A propósito De estos acuerdos Con un sector Importante Pero no el único Ni mayoritario Como ha sido La Conalle Daría la impresión De que aquí Hay una ausencia De una política De Estado Que con estas Concesiones Simplemente Pudieran complicar Aún más La situación Interna Sin duda El problema De fondo Me parece A mí Tiene que ver Con El funcionamiento De nuestras Instituciones Que son Aquellas Que nos permiten Organizarnos Y tomar decisiones Colectivas En una democracia Como la que El Ecuador Está tratando De forjar Y esto es algo Importante Que me gustaría Mencionar Desde El gobierno Del presidente Moreno Y ahora Con el gobierno Del presidente Lazo El país Ha estado Tratando De regresar A una democracia Liberal A una república Liberal En la que Se respeten Los pesos Y contrapesos La división De poderes Y en donde Se pueda Hacer Política Pública En un contexto En un contexto De mayor Representatividad Democrática Y lo que Hemos descubierto Es que ese Proyecto Que es un Proyecto Fundamental Se ha dado Contra la pared Porque aquellas Instituciones Que hacen Los pesos Y contrapesos La división De poderes No están Funcionando Bien Tenemos una Asamblea Que en lugar De hacer Pesos Y contrapesos Lo único Que hace Es pesos Y jala Hacia abajo Y no Contribuye A este Proceso Democrático De conversación Tenemos En el Poder Judicial Enormes Problemas Con jueces Regados Por la Por el País Que son Bastante Corruptos Y que dan Paso A la A A los Problemas De delincuencia De crimen De una Manera Casi Impune Y tenemos Un Poder Ejecutivo Cuyos Ministerios Han ido En el Tiempo Perdiendo La capacidad Técnica Y la Capacidad De gestión Todo esto Fue el Resultado De esos Diez Años De Autoritarismo Del Populismo Autoritario Que tuvimos Que Bajo La Superficie Fue Destruyendo La Institucionalidad Y entonces Ahora me da La impresión Que los Ecuatorianos Se Sienten Angustiados Porque Este sistema Representativo No está funcionando Bien Y quieren Como de alguna Manera me parece Que los Ecuatorianos Quieren Volver A tener Un gobierno De mano Dura Y entonces Le ven Al ejecutivo Como un Mago Que debería Poder resolver Todo Resolver Los problemas De las Cortes Resolver Los problemas De la Fiscalía De la Violencia Del Narcotráfico De un De un Solo Movimiento De la Varita Mágica Lo cual Es imposible Entonces A mí me parece Que el Problema Fundamental Que tenemos En el Ecuador Es que La Canalización De la Conversación Nacional Que debería Hacerse De manera Institucionalizada No se Puede Hacer Entonces Recurrimos A cosas Que son Absolutamente Subóptimas Como por ejemplo Estas mesas De diálogo En las que De alguna Manera Los que Se sientan En la Mesa Quieren Ser Gobierno Sin haber Sido Elegidos Y Quieren Imponer Por esa Vía En lugar De Por las Vías Normales Las Decisiones De Política Pública Entonces Esta Situación Le complica Mucho Al País Pero A mí Me Parece Que Es Una Una Expresión Clarísima De La Aspiración De Volver A Una República Liberal Con Instituciones Débiles Instituciones Que Fueron Debilitadas Durante El Populismo Autoritario Y Como Los Problemas Son Tan Graves Me Temo Yo Que El Ecuatoriano De La Calle En lugar De Darse Cuenta De La Complejidad Quiere Volver A Un Gobierno De Mano Dura Que Tenga El Control De Todos Los Poderes Porque Los Ecuatorianos No Nos Damos Cuenta Que El Gobierno Es Una Entidad Política Y No Es El Gobierno No Es Mi Papá No Es Mi Mamá No Es El Papa No Dios No Es Un Mago Es Una Entidad De Distinta Naturaleza Entonces Me Parece Que Esto Complica Mucho Las Cosas Y Hay Que Reconocer Que También Por Parte Del Ejecutivo Hay Problemas De Gestión Bastante Serios Pero No Están Ahí Todos Los Problemas A Me Me Parece Que El Problema Está En Este Debilitamiento General De Las Instituciones Democráticas Que Ahora Estamos Tratando De Recuperarlas Al Menos Esa 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 Buena Noticia Confiamos Al Menos Que Se Consolide La Institucionalidad Economista Velardo Pachano Bueno Este Panorama Que Nos Han Descrito ¿Hasta cuándo Habrá Que Esperar? Sabemos Que Hay Una Suerte De Incertidumbre Si Vamos A Esperar Lo Peor Que Está Por Venir ¿Hasta cuándo? Es decir Dar Una certidumbre Que Diga Uno En Un Par De Años Volverá Crecer La Economía Lo Que Se Necesita Y Pero Este Momento No Sabemos ¿Cuál Es El Panorama? Es Yo Diría El Momento Menos Indicado Como Para Fijar Un Horizonte Todavía Hay Muchas Cosas Por Ver Cómo Se Resuelve El Conflicto En Ucrania Es Una De Las Cosas Que Hay Que Ver Cómo Se Resuelven Las Diferencias De Política Sobre Instrumentos Tecnológicos Entre China Y Los Estados Unidos Es Otro Tema Que Tenemos Que Ver Cómo En Definitiva Define Su Posición China Su Posición De Política Económica En El Futuro Hoy Están Precisamente En Pleno Congreso Del Partido Comunista Y Posiblemente Le Van A Relegir Al Presidente Por Otros Cinco Años Más De Gestión Y Ellos Están En La Vía De Volverse Más Introvertidos Económicamente Más Introvertidos Porque Ellos Han Tenido Una Gestión Más De Impulso Hacia Las Relaciones Económicas Internacionales Hay Muchas Cosas Que Ver Cómo Mismo Responde La Inflación En El Mundo Y A Qué Costo De Qué Manera Se Afectan Los Mercados Financieros Hay niveles De Deuda En Este Momento Acumuladas Durante Más De Diez Años De Tazas De Interés Cero De Tazas De Interés Reales Negativas Que Hoy Día Con La Modificación De La Política Monetaria Pueden Derivar En Yo diría Componentes Desestabilizadores Del Sistema Por La Entrada De Muchas De De Deudas En Capacidad De No Pago O Ser Candidatos Para Entrar En Problemas De Default Sean Públicos De ¿Cómo Se Resuelve El Problema De Alimentos El Informe Fiscal Que Acaban De Publicar Dice Que Tenemos En El Mundo Más O Menos 350 Millones De Seres Humanos Que Podrían Ser Directamente Afectados Por Hambruna Si Es Que No Le Damos Una Solución Adecuada Para Abastecimiento De Alimentos Entonces Son Demasiadas Cosas Miguel Acumuladas Que Las Tenemos Frente A Nosotros Se Requiere Gran Cooperación Internacional Que Yo Creo Que Ese Es Uno De Los Requisitos Básicos Que No Se Vio Con Mucha Claridad En La Pandemia La Pandemia Más Bien El Nacionalismo Fue En Algunos En Algunos Momentos Hasta Excelevante Cuando Los Países Buscaban Resolver Sus Problemas A Costa De Cualquier Tipo De Programa Que A Los Productores De Entonces En El Caso Que Estamos Viviendo La Cooperación Internacional Es Fundamental Hay Pedidos De Cambio Que Me Parecen Sumamente Razonables Sam Es Un Famoso Economista Americano Que Ya Fue Secretario Del Tesoro Y Ha Sido Asesor De Los Presidentes Está Pidiendo Que Se Cambie La Política De Apalancamiento Del Banco Mundial Para Poder Le Dar Capacidad De Intermediación En El Futuro Eso Lo Venimos Pidiendo A Los Países En Desarrollo Desde Hace Muchísimos Años Ojalá Se Concrete Si Aquí Uno No Puede Pararse Pensando De Que Bueno Volveremos A Nuestras Actividades Cuando Esta Cosa Cambie Nosotros Tenemos Que Seguir Trabajando Buscando La Manera Como Encontramos Esos Esos Espacios Para Defendernos Donde Hay Oportunidades Aprovechar Estas Oportunidades Estar Siempre Atentos A La Evolución Advertir Los Problemas Y Tomar Decisiones Previas Aquí Se Ve Yo Diría Cuán Beneficiosas Fueron Las Dos Renegociaciones De Deuda Del Ecuador La De Los Bonos En El año 2020 El Ecuador Se Adelantó A toda Esta Crisis Y Consiguió Un Cambio En Estructura Total De Las Acreencias Con Los Mercados Privados Que Ya No Lo Ha habido Un Grado De Continuidad En La Política Económica Entre Moreno La Segunda Parte De Moreno Y El Gobierno De Lazos También Es Una Buena Noticia Para Los Mercados Internacionales Y También Para Nosotros Pero El Ambiente interno Es Democracia Y Se Están Promoviendo Gobiernos De Carácter Autoritario Que A La Final En lugar De resolver Los Problemas Los Agraban Chile Es Un Un Ejemplo Paradigmático Que Tenemos Muy Cerquita De Nosotros Economista Augusto De La Torre ¿Hasta cuándo Vamos A ir Con Esta situación Muy Difícil Como Dice Abelardo Dar Certidumbre Cuando Estamos En Condiciones Que Aún Van A Venir Cosas Peores Sí Yo Creo Que Lo Que Tenemos Que Pensar Es Que Vamos A Vivir Con Incertidumbre Y Eso No Quiere Decir Que Se Acaba La Vida Nada Más Hay Que Aprender A Adaptarse En Vista De La Incertidumbre Pensando Con Cuidado Qué Decisiones Son Las Menos Dañinas Y Las Más Y Las Que Mayor Más Más Ayuda Nos Podrían Dar Entonces Vivir Con Incertidumbre No Es Dejar De Vivir Nada Más Aceptar Que El Mundo Está Complicado Entender Que Una Buena Parte De Los Problemas Que El País Experimenta Vienen De Afuera Vienen De Problemas Globales Saber Distinguir Qué Es Lo Que Debemos Aceptar Porque No Podemos Controlar Que Si Podemos Controlar Cuál Es Nuestro Ámbito De Maniobra Y Qué Tipo De Cooperación De Las Distintas Partes De La Sociedad Se Requiere Para Poder Seguir Avanzando En Medio De La Incertidumbre Dentro De Los Espacios En De Lo Lo Está Pasando Pero Al Mismo Tiempo Requiere De Un Una Colaboración De Una Actitud Menos Negativa Y Más Positiva De La Sociedad Civil La Sociedad Civil Necesita Ser Más Constructiva Apoyar Las Cosas Que Son Buenas No Criticar Digamos Cuando Cuando No Se De La De La Narco Violencia Y Narcotráfico Ese es un Problema Enorme Y de Fondo Que No Se Va De Resolver De La De La Noche A La Mañana Que No Se Puede Esperar Una Solución Mágica Que Va A Requerir De Varios Esfuerzos Y Muchos Y Años De Trabajo A Nivel Del Gobierno Y Cooperación Internacional La Gente Se Vuelve Muy Impaciente Cuando Hay Incertidumbre Y Quizás Lo Que Debemos Aprender Es A Volvernos Un Poquito Más Pacientes Un Poquito Más Tolerantes Y Y Tener Un Espíritu Cooperativo Más Grande En Cada Uno De Los Problemas Que Tenemos Y Ir Avanzando En Ecuador Hemos Identificado Las Agendas Que Nos Ayudarían Como País Para Poder Avanzar En In Certidumbre Tenemos Una Agenda En La Minería Y En El Petróleo Y En Los Subsidios Tenemos Una Agenda En El Tema De La Seguridad Y El Narcotráfico Todas Son Agendas Complicadas Pero Sabemos Cuáles Son Nuestras Agendas Tenemos Una Agenda En El Desarrollo De La Agroindustria De La Agricultura Del Turismo Etc En Todos Los Sitios Donde Tenemos Agenda En La Educación En Todos los sitios Donde Tenemos Agendas Que Son Bastante Yo Creo Que Más Claras De Lo Que La Gente Piensa Lo Que Necesitamos Es Trabajo Conjunto Liderazgo Por Parte Del Gobierno Trabajo Conjunto Y Hacer Grandes Esfuerzos Como Sociedad Para Para Cerrarle El Paso A Estos Extremismos Ideológicos Que En Ecuador Tratan De Perturbar Las Aguas Pero No Nos Queda Más En El Mundo Hay Mucha Incertidumbre Nos Toca Vivir Con Esa Incertidumbre Y Cuando Uno Vive Con Incertidumbre Lo Peor Que Uno Puede Hacer Es Emborracharse O Tomar Decisiones Precipitadas No Pensar Perder La Prudencia Perder El Buen Juicio Al Ecuador Le Interesa Volver A Ese Equilibrio Y Ese Equilibrio Se Hace Cooperando Que Es Así De Simple Bien La revista De Opinión Democracia Agradece Al Economista Velardo Pachano Y Al Economista Augusto De La Torre Y Como Resumen De La Ilustración Que Nos Han Hecho Esta Mañana Hay Que Hacer Bien Las Cosas Con Responsabilidad En Ecuador Que Nos Compete A Todos Partiendo Del Gobierno Esta Clase Política Mediocre Que No Aporta La Solución De Los Problemas Sin Demagogia Precisamente En La Política Y Ojalá Se Pueda Generar Certidumbre Antes Que Incertidumbre Que Es La Que Estamos Viviendo En La Actualidad Abelardo Y Augusto Muchas Gracias Por Aportar A Este Análisis Gracias Miguel Un gusto Estar Contigo Y Con Augusto Muchas Gracias Un Buen Día Muy Amables Buscando La Verdad En La Revista De Opinión Democracia Muchas Gracias Al Economista Pachano Cerramos La Jornada De Entrevistas Y De Debates La Opinión Diversa Y Libre En La Revista De Opinión Democracia Este Lunes Diecisiete De Octubre Del Dos mil Veintidós En Exa FM Ya viene El show De La Papaya Y Les deseamos A Nuestros Miles De Seguidores Un Feliz Lunes Feliz Inicio De Semana Muy Buen Día Miguel Rivadeneira En La Revista De Opinión